Cuatro horas al día, mire. Bueno, el otro día hablamos de esta historia casi sin reconocerla. Dice que hace muchos años Cornuals pagaba a Irlanda un pesado tributo. Tributo. Muchos cuentos comienzan así, recuérdese el tributo que Atenas pagaba a Creta, que no de otro modo empieza la aventura de Teseo. Bueno, aquí Cornuals le pagaba a Irlanda un tributo. Digo, esto venía generalmente por una guerra perdida, reparación de un daño hecho, alguna cosa así. Y venían todos los años, o periódicamente venían los nietos a cobrar el tributo. ¿Quién es? Si soy yo, vengo a cobrar el tributo. Reinaba en Cornuals el rey Marco, el anciano rey Marco, que sufría muchísimo por ese tributo porque era muy pesado y hacía padecer muchísimo a sus súbditos. Y además porque él estaba viejo, como para rebelarse. Pero sí tenía un sobrino muy valeroso y muy querido por él, se llamaba Tristán. Y Tristán quiso evitarle a sus compatriotas la penuria de ese tributo. Y un día viene a cobrar el gigante Moroldo, que era el cobrador de Irlanda. Y no solo era el cobrador de Irlanda, sino que había el prometido de la princesa de Irlanda, de la hija del rey de Irlanda, que se llamaba Isolda. O sea que el ñato no solo era el recaudador, sino que además en cualquier momento salía Reinaldo el mismo. Y cae, dice, bueno, dice, vengo a cobrar acá el tributo. Y entonces Tristán lo desafió a combate singular. Y si yo te desafío, oh Moroldo, hombre gigantesco, a combate singular, si yo te gano, suspendemos el impuesto. Y si vos me ganás, sigue el impuesto igual. Lo cual era una propuesta de las menos mentajosas que yo haya visto en mi vida. Yo a Moroldo le digo, y si te gano, ¿qué voy yo? Pero bueno, así eran las cosas. Tan piolas que eran para algunas aquellos. Bueno, no podían menos que aceptar combates singulares. Y acepta el gigante Moroldo. Está bien, dice, te voy a romper la boca, ahora vas a ver. No está mal, pensemos, Alejandro, que el que manda siempre debe demostrar permanentemente que es el que manda. Bueno, en eso consiste la nobleza, según Ortega y Gasset. En una condición tal, que sea el hombre capaz de reivindicarla allí donde se le exigiera la reivindicación. Esa es la nobleza. Lo que se demuestra y se sostiene allí donde se exija el sostén. Esa es la nobleza. Entonces, pelean. Luchan en una isla. Fue una lucha muy difícil porque Moroldo era un gigante. Y Tristán alcanza a vencerlo. Pero queda muy herido, no solo porque el otro era guapo de verdad, sino porque además tenía en la punta de la espada veneno que solía preparar la reina de Irlanda, la mamá de Isolda, y su futura suegra. Pero a pesar de todo eso, Tristán lo mata, Moroldo. Queda muy mal herido, tan mal herido que todos piensan que va a morir, porque el veneno que tenía el gigante en la punta de la espada era bastante fulero. Y como no quería ofrecer a su querido tío Marco, el rey, el espectáculo de una muerte espantosa, se sube arriba de un barco, ahí nomás, un barquito chiquito, solo él, y se deja llevar por las olas. Dice, me voy a morir en el mar, que nadie me vea. Me voy a andar dando lástima aquí como un gigante. Y las olas lo llevan contra unas rocas, estrellas, y resulta ser que esas rocas pertenecían a la costa irlandesa. Y lo descubren unos pescadores, lo atienden, y aparece la doncella de la princesa Isolda, que andaba por ahí. Lo ve, dice, este tipo se va a morir, tiene veneno, qué sé yo, y se lo lleva a la princesa Isolda, que era experta en el arte de curar. Dice, oh mira, princesa Isolda, unos pescadores han encontrado a este chabón, que está realmente muy herido, a ver si lo curas. La princesa Isolda lo empieza a curar, el tipo empieza a mejorar, pero un día la princesa ve la espada. De Tristán. Y ve que le falta un pedacito a la espada. Y recuerda que cuando murió su prometido Morold, ella misma había encontrado en la herida un pedacito de espada. Que venía guardando como una reliquia. Va a buscar ese pedacito de espada y coincide justamente con el que le falta a la espada de Tristán. Entonces se da cuenta de que ha estado curando justamente al hombre que ha matado a su prometido. Pero ya le había cobrado afecto al tipo, le da alaje, y lo sigue curando. Calla. El secreto no dice. Este era el matador de Morold. Lo cura. Y finalmente Tristán, ya repuesto, se vuelve a Cornuales. Gran alegría del viejo rey Marco cuando lo viene, cuando lo ve venir, curadito, vivito. Sí, coleando, por decirlo así. Pero también gran envidia de algunos varones de la corte. Que sabiendo que el rey Marco era soltero, conjeturaban que Marco iba a ser el heredero del trono. Y ya le tenían envidia. Tristán, digamos. Que Marco no quede tristán. Para evitar toda esa murmuración, el rey dice. Más, sí, yo me voy a casar. Dice el rey Marco. ¿Y con quién se va a casar, rey? Y dice, me voy a casar, que sea con cualquiera. Por ahí un día estaba ahí el rey tranquilamente y llega una golondrina con un rulo en el pico. Bueno, ¿qué quieren que le haga? Esto no es arte realista. Llega una golondrina con un rulo en el pico. Y Tristán, que era muy fisonomista para los rulos. ¿No recuerda? Yo el rulo dice, ese rulo lo conozco. Y resulta ser que el rey tiene la ocurrencia de decir, he de casarme con aquella persona a la que perteneciere el rulo. Sin parar mientes en el hecho de que bien puedo ser el rulo, digamos, ser un bombero. Pero el rey también era ducho en rulos. Muy bien. Tristán reconoció el rulo y le dice, quedate tranquilo, tío, yo te voy a traer a la dueña del rulo. Y se fue otra vez a Irlanda. Antes de llegar, pasa el tipo por una... una comarca, y ya perteneciente al dominio del rey de Irlanda. Y ya está toda la gente ahí. Dice, acá hay un dragón, dice, se los come a todos, que está asolando la comarca, se come el ganado, se come la gente, esas cosas que hacen los dragones. Tiene un aliento ígneo, arroja fuego por ahí, quema los sembradíos, etc. Tanto es así, le dice un tipo. Esa frase es muy del tipo que está parado ahí. Tanto es así. Se asoma de pronto y dice. Claro. Pero, que el rey, ya en este caso el rey de Irlanda, ha prometido la mano de su hija al que consiguiera matar al dragón. Entonces Tristán dijo, bueno, a mí me están mandando a buscar a la dueña del rulo para casarla con mi tío. La dueña del rulo es justamente la hija del rey de Irlanda. Ahora el rey de Irlanda le ofrece la mano de su hija, que es la dueña del rulo, al que mate al dragón. Yo mato al dragón, digo, no es pa' mí, es pa' mi tío y arreglo todo esto. Dijo Tristán. Dice, ¿a dónde está el dragón que había que violar, que había que matar? Mezclando, sí. Y dice, ahí está. Ahora dice el dragón, compadrón el dragón. Gran lucha, otra vez gara Tristán. Pero otra vez queda maltrecho. También. Y se lo llevan pa' que lo cubre a que no sabes a quién. No. Ahí solo. Otra vez. Sí, otra vez. El mismo. El tipo no puede hablar, lo reconocen en la corte. Dice, che, pero este no es el que mató a Morón. Y si ahora se va a tener que casar con nuestra princesa, justamente el matador del antiguo prometido. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Pero el rey de Irlanda ya había dado sus palabras y dice, ah, el rey de Irlanda siempre decía eso. Rublito para la vieja. Sí. Este, este, yo ya di mis palabras, no me voy a echar atrás. Reacción a mejora de su enfermedad Tristán dice, mome, tengo más, perdón. Aquí no me voy a casar yo, sino mi tío el rey Marco. Yo vine a buscar la mano de esta princesa, qué sé yo, pero para mi tío, no para mí. Ah, dijeron todos. Todos menos y solda. La princesa dice, no, un momento, qué sé. Es un insulto, como un tipo, van a decir, que no se quiere casar conmigo. Me hacen casar con el rey Marco, esto es una cosa, falta de seriedad. Dijo, mira, no sé por qué se brotó. Y abrigó un gran odio en su corazón contra Tristán y también contra el anciano rey Marco. Pero igualmente la boda se estipuló. Marchan todos en dirección a Cornual para hacer la boda. Y la madre de Isolda, que como se había dicho, era diestra en venenos y en filtros mágicos, dice, este matrimonio no va a caminar. Porque esta va con tanta bronca contra el rey Marco que al final no lo va a amar. Y le dice a la doncella, aquella misma que había encontrado junto a los pescadores atristán, che, mira, dice, te voy a dar un filtro mágico, un glixir, un guanicho, y vos se lo das, pues, a Marco y a Isolda para que lo tomen y la boda alcance un gran éxito. Yo, 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 dice la doncella, que era el rey. Viaje por ahí en el medio, el viaje, che. Y Isolda dice, dame algo pa' tomar, le dice a la doncella que tengo esa. Y la doncella se ensarta y le da pa' caviar el filtro de amor. Y le da un poco a ella, un poco a Marco, y dice, trae pa' acá. Y yo, Marco. Y quedan enamorados. Me gusta cuando callas, dijo. Quedan enamorados. No pueden vivir el uno sin el otro. Pero, la boda se va a hacer. Y no quieren causarle un daño al rey Marco. Dice, bueno, no hagamos nada, que sé yo. Este, no podían separarse. La boda se celebra. Y ellos hacen fuerza por no verse, pero no lo pueden evitar. No, están tan enamorados que... ¿Usted quiere decir que...? Ya empieza, yo no quiero decir nada. Empiezan las murmuraciones. Los cortesanos, che, che. No es por hablar, pero me parece que... La mujer del rey anda con el sobrino del rey. Que estos dos, que los cuernos de Marco, todo eso. Y el rey Marco se entera. Dice, ¿qué es esto que están murmurando? Quiero saber la verdad. Y como ya hemos dicho algunos programas atrás, había una metodología en aquellos años para conocer ciertas verdades que se llamaba el juicio de Dios. Una de cuyas modalidades era la ordalía. La ordalía. Poner, por ejemplo, las manos en el fuego. Entonces el rey ordena, ordalía. A ver, traigan a Isolda, a ver si es cierto que me ha sido infiel. Va a poner las manos en el fuego y va a hacer un juramento. Si dice la verdad, no se quemará. Difícil, ¿eh? Entonces, Tristan se disfraza de fraile y acompaña a Isolda. Y aquí es la parte de la historia que aparecía el otro día. Acompaña a Isolda hasta la hoguera. E Isolda, antes de poner la mano en el fuego, dice, juro que nadie me ha rozado la mano jamás. Si no, Marco, mi marido, y este fraile que me ha acompañado hasta la hoguera. Pone la mano en el fuego y como había dicho la verdad, en ese entonces estas cosas funcionaban. Digo que no ahora porque por ahí los chicos empiezan a jugar. Y no, a jugar cosas. Y la mano queda intacta. Isolda se queda con Marco. Tristan, dispuesto a no causar ya más daño, resuelve embarcarse a países lejanos. Un día tiene un combate y cae herido. Y recuerda que hay alguien que lo cura fenómenos. Y manda a un amigo. Y ya anda a buscar a Isolda, que el amigo se ofrece. Sí, yo te lo voy a traer. Dice, eh. Y yo ahí, dice, mirá. El amigo había leído seguramente la historia del deseo. Dice, mirá, si la traigo, voy a poner una vela blanca en el barco cuando vuelva. Y si no, la traigo negra. Gana de jorobar. Sí. ¿Para qué? Aquí entre nosotros. ¿Para qué? Esto se había causado la muerte de Geo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía Evela Unay? Si ya se va a enterar, qué tan apurado es ser. Bueno, Tristan espera y espera hasta que un día vuelva el navío. Pero, mientras tanto, una mina, que nunca falta, se había enamorado de Tristan. Y estaba celosa, dice Isolda. Ve venir los barcos. Ve las velas blancas. Venía Isolda. Y le dice a Tristan, ahí vienen los barcos. Así es, dice Tristan. ¿Y de qué color tiene las velas? ¿Ya lo ven? Y la mina le dice, negra. Mala. Y Tristan se muere. Llega Isolda. Lo ve ya muerto. Te pregunta a la mina y dice, ¿qué muere? Y yo no sé. Yo le dijo algo. No, no era mi horario. Y, pues, Isolda muere de tristeza. Es una historia bastante compleja. Creo yo, llena de insolvencias. Pero, con alta participación, de la casualidad conveniente, no es una historia que me guste mucho. Para nada, no, no. Para nada. Era construida, pero muy mal. La hemos contado porque es una historia que apareció aquí, en este mismo programa. Y no la alcanzamos a reconocer. No la alcanzamos a reconocer. Finalmente se descubrió que estábamos hablando de Tristan y Toro. Era un episodio el que apareció. Aquel en donde la mina jura, no me ha tocado nadie más que vos, o Rey, y este fraile que me ha acompañado. Bueno, ¿a quién dedicarla? A pesar de que no es una historia de mi predilección para nada. Yo creo, Alejandro, que me necesito aclarar algunas cosas. No solo nuestra falta de afecto por esta historia, sino algunas patrañas insertas en ella, que son las que realmente nos molestan. ¿Qué necesidad? A ver, claro, ahí está. ¿Qué necesidad? O sea, que molestan en esta historia. Vamos a jugar un poco a esto. Bien, digamos. Primera cosa que molesta. El elixir de amor. Tristan ya se iba a beneficiar a la mina. Claro. ¿Qué necesidad? Dos tipos, escúcheme. Pero por favor. Ya habían estado más o menos juntos. Una chica locura, uno. Pero qué necesidad, hermano. Ahí el dramaturgo falla. Claro. Y además, si lo que se hizo... El tipo ha estado curándose en la catrera de la mina. Mira, ¿para qué llover sobremojado? Claro. ¿Qué le hicieron y qué le hicieron? Uno. Pero ya antes me había molestado otra cosa que no me acuerdo cuál era. Bueno, bien. Ah, la de la esquirla. Hacía falta una cosa tan mecánica para que... Y además, otra cosa. La mina estaba prometida al gigante. ¿Podremos creer aquí que una mina que después tenía tantos melindres en casarse con el jovaino de Córdoba... La prometida el cobrador de la luz. Pero, por favor, escúcheme. ¿A quién engañaste? Claro. ¿De dónde los cobradores son príncipes con cortes? Andá, por eso. Además, un gigante, imagínense con el gigante. Pobre piba. Digo, después de eso, si el narrador lo que quiso es guardar la moral de estos muchachos ahí a los efectos de salvaguardar sus buenas intenciones y qué sé yo, ¿de qué modo se explica que después de tener la excusa del elegir de amor llegado el momento de dar la cara y decir bueno, tío, mirá, la verdad, este... En fin, vos viste cómo son las cosas. Peor. Peor. Lo engaña. Un engaño espantoso. Digamos, este... Y parece que el juicio de Dios es todo lo contrario de eficaz. Claro. Es un juicio falaz absolutamente. Falaz absolutamente. Que tiene... Es un juicio con chicana. Digamos que a Dios se lo engaña de una manera tan fácil. Pero, claro. Pero no lo vemos. Sí, no lo vemos. O admitimos que funciona y en ese caso se quema la mano de la campaña. Pero sí, se quema la mano y un poco más. Sí. Vamos. O que no funciona, pero no que hace caso... Ha sido escrito por un abogado que creen que la justicia es esta. Claro, que la justicia pasa por... La justicia pasa por eso. Bueno, y después, finalmente, el asunto de las velas tampoco nos convence en absoluto. Las velas es evidente una interpolación de un tipo que ha leído la historia de T.C. Y después, un tipo que está esperando una mina y sabe que está con otra medio entreverado y qué sé yo. ¿Le va a querer a la mina con la que está entreverado? No, no va a tener cuenta como para que no te haga a ver la vela. Vale, Tristán, en serio. Estarás herido, pero no. Claro. De todos modos, nuestra misma metodología de crítica es mala. Porque cualquier historia sometida al Mirasi es cierto. Sale seriamente herida. Como Tristán. Claro. Mirá si un tipo va a matar una hidra de nueve cabezas. Mirá si va a haber un monstruo que... No, no. Pero bueno, igual digamos que tiene ciertas cosas que no nos convienen en todo caso y esta es la única ventaja de la verdad. No conviene este programa. Claro, vamos. Una buena historia, digamos, para... qué sé yo. ¿Para qué programa? No se lo pienso decir. No. Bueno. Entonces digo, sí corresponde que pensemos cuando pensamos en los dedicandos posibles de todo esto, en aquellas personas que enfrentadas a esta situación saben que la lucha es cruel y es mucha y que uno lucha y se desangra por la fe que lo empecina y sabe justamente que uno está necesariamente comprometido con ese tipo de cosas y que en esas cosas le va la vida, pero de ninguna manera quiere ocultarlas o taparlas porque si no, ¿qué sentido tiene el sacrificio? Digamos, ¿qué sentido tiene la negación de aquello? ¿Qué sentido tiene el no haber huido con Isolda, que es lo que hubiera hecho cualquier tipo de gente, por ejemplo? Y además era el tío, ni siquiera, como contamos con Enrique II. Digamos que, para todas esas otras personas, pensemos en Paolo de Francesca que se ganaron el infierno. Claro. Pensemos en... No ha hecho un mal precio, por la verdad. Pensemos en Serlán Celot y nuestra querida reina, la mujer del pobre Arturo, Dios la perdone. Pero digo, aquellas personas que se hicieron cargo en Ginebra, amigos que nos están escuchando del otro lado del océano, digo, en esas personas, y ahí sí decimos que uno siempre busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Y uno es el tango que interpreta Mariano Mores con Carlos Acuña, dedicado a los que no son tristán. ¿Cómo se entrecó? ¿Y es este? ¿En qué consistencia, Robert, Alejandro? Distintas personas pueden tener el mismo perfume. A saber, Amarillis de Lubin. Esperá que después te digo lo que me dijo el perro. Yo estoy hablando de tanto que consumidor de perfume. Ajá. Sabiendo que miles de personas pueden enjuagarse con Amarillis de Lubin, te dije eso yo. Y hay muchos, muchas personas que pueden ser Amarillis de Lubin. Y el perro no. Pero el perro dice, no, no hay dos olores iguales. Yo creía que no había dos personas iguales y que sí, muchos frascos tenían el mismo olor. Sí. ¿Cómo no? Lo que es intransferible es el olor. Las caras son todas iguales, dice el perro que tiene la vista pobre. Claro, sí, sí. Que es medio japonés. Las caras son todas iguales. Las botes. Por ejemplo, este y este son y tienen los olores. Ahí está. Las caras son iguales, dijo el perro. Y, claro, ahí nos salta a uno la duda filosófica. ¿Cuál es la visión buena del mundo? ¿La nuestra o la del perro? Respuesta ninguna de las dos. Obviamente. Digamos, si uno es perro quizás sea más conveniente esta de los perfumes. Ahí está la cosa. No importa cuál sea la mejor. Importa qué cosa uno sea. Si uno es perro es mejor quedarse con la visión perruna. Y si uno es hombre conviene quedarse con la visión humana. Es un grave error de algunos amigos de la inteligencia que creen que la computadora es mejor que el hombre. Será posible que sí. Pero hay que saber a qué partido pertenece uno. Y sirve también ya que estamos alegóricos fácilmente hoy. Para este pobre racional es obvio que algunas naciones son mejores que esta. Es obvio. Se cae de maduro por ejemplo que la nación francesa es una nación más poderosa que esta. Como se caía de maduro que Heidegger era un mejor sujeto que mi padre. Lo que importa no es saber cuál es la mejor nación y cuál es el mejor padre del mundo. sino aquel del cual uno proviene. Y en ese sentido hay que proceder si uno es perro como perro. Si uno es el hijo de Heidegger como el pibe de Heidegger. Si uno es argentino como argentino. si me permite con un accesorio que es digo si me permite con una accesoria en todo caso que es esta sospecha y es quizás no sea tan claro que Francia es mejor. No, no es claro pero hasta estoy dispuesto a admitir esto. Pero digo creo que sin esa sospecha tampoco es posible el ejercicio de lo propio. Es difícil andar por ahí sabiendo que uno es peor. Es que no importa no importa no es peor si es que uno mira con ojos de perro si es que uno mira con ojos de perro el sustantivo es el olor y está bien porque uno tiene un olfato rico y una vista pobre y si uno mira con ojos argentinos lo sustantivo es haber nacido aquí no que los japoneses fabriquen trenes más rápidos pero porque uno cree que es mejor haber nacido aquí. Es que debe creerlo a partir de que lo ha hecho en broma la vida sería insoportable toda cosa tiende a persistir en lo que es decía nuestro amigo Baruch Espinosa Digo para que nadie se confunda con el conformarse con ciertas condiciones No, no, claro Creo que no hay conformismo alguna en eso De ningún modo es eso Digo mientras el perro está solo Pobre y muerto de hambre Y no sabe si es argentino o japonés Y no sabe si es argentino o qué porque ya el perro escuchó toda esta conversación Está confundido Ya se confundió ya empieza a oler una cosa Le da lo mismo ya Le da lo mismo cualquier olor Y cuando un perro le empieza a dar lo mismo cualquier olor Es peligroso Ah, cuidado Es peligroso No distingue No distingue Algo huele a podrido Y ahí viene cuando uno que anda así nomás en body anda en la casa chumba cualquiera Bueno Con un saludo para nuestros amigos los perros y para aquellos que saben qué olor les conviene Vamos ahora a una pausa comercial Púmese un lemano usted mientras tanto y vamos a una pausa Obtene